¡Ella es la ilusión de tu corazón! ¡Ella es! ¡Ceci Maridu! ¡Así como lo querías tú! ¡Échale, échale, échale! ¡Con los indiscutibles del escenario! ¡Y para Rida Producciones! Adoro tus ojitos hechiceros Tus lunares, tu boquita Lo adoro, lo adoro, mi vida, mi amor Adoro tus ojitos hechiceros Tus lunares, tu boquita Lo adoro, lo adoro, mi vida, mi amor ¡Como adoro tus sonrisas y las caricias de tus manos! ¡Como adoro los suspiros de los besitos que nos damos! ¡Como adoro tus sonrisas y las caricias de tus manos! ¡Como adoro los suspiros de los besitos que nos damos! ¡Que viva el amor! ¡Si o no, Jaimito Ponce! ¡Estás enamorada! ¡Ilusionada! ¡Vives fascinada! ¡Oye, chiquita! ¡Y toda la culpa lo quieren... ¡Mis ojos hechiceros! ¡Hepa! Adoro tus ojitos hechiceros Tus lunares, tu boquita Lo adoro, lo adoro, mi vida, mi amor ¡Como adoro tus sonrisas y las caricias de tus manos! ¡Como adoro los suspiros de los besitos que nos damos! ¡Como adoro tus sonrisas y las caricias de tus manos! ¡Como adoro los suspiros de los besitos que nos damos! ¡Te adoro, te adoro, mi vida, mi amor! ¡Te quiero, te quiero, mi vida, mi amor! ¡Que sepa la gente que te amo a ti! ¡Y hasta la muerte yo te amaré! ¡Te adoro, te adoro, mi vida, mi amor! ¡Te quiero, te quiero, mi vida, mi amor! ¡Que sepa la gente que te amo a ti! ¡Y hasta la muerte yo te amaré! ¡Elías Baltasar! ¡Toca! 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 ¡Para bailar, para gozar, para vacilar, para chelear, para zamatear! ¡Así, así! ¡Hombres y mujeres con las palmas arriba! ¡Hombres y mujeres con las palmas arriba! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Así, así, así! ¡Para la casa del superartista! ¡Carmen Briseño! ¡Gosa, goza! ¡Siempre promocionando nuestro folclor! ¡Fernando Salir Rosas! ¡Ceci! ¡Ceci! ¡Ceci Marilu! ¡Estás bonita! Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar, para bailar, para vacilar ¡Fernando! ¡Fernando! Gracias por ver el video.